¡Suscríbete al canal! 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 Y es un país de democracia. No hay que maquillar la realidad, no hay que maquillar los resultados. Estamos frente a una derrota como nunca antes en la historia de la Quinta República. Es lo primero que hay que decir. Entonces, maquillar los resultados, hacer interpretaciones tomadas por los cabellos, es simplemente un acto de pura irresponsabilidad y mentira frente a nuestro pueblo. Fue una derrota aplastante del chavismo, y así hay que decirlo al pueblo, mirándole a los ojos. Ahora, ¿qué significa esta derrota? Yo podría venir aquí y caerles a consignas a ustedes. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer por respeto a ustedes y por respeto a nosotros mismos. Tenemos que saber qué significa la derrota que las fuerzas revolucionarias tuvieron. Significa mucho. No estamos hablando nosotros solamente de una derrota política, que lo es. No estamos hablando nosotros solamente de una derrota electoral, que lo es. Entonces, estamos también hablando de una derrota, permítame la expresión, jurídica normativa. Jurídica normativa. La oposición tuvo más de dos tercios. La oposición tuvo más de dos tercios. Fue más allá de la mayoría simple, llegó a la mayoría calificada, e incluso fue más allá en votos de los 101 curules de la mayoría calificada. Esto quiere decir, según la Constitución, algunas cosas que yo estoy en la responsabilidad, no solamente política, no solamente comunicacional, sino también moral. de que usted, venezolano, independientemente de por quién haya votado ayer, lo sepa. Que la oposición haya ganado con más de dos tercios, significa que tiene la posibilidad de realizar una enmienda constitucional. Es decir, cambiar nuestra Constitución. Significa que pueda aprobar un decreto de amnistía, para que en breve salgan de prisión gente cuyas acciones han sido tildadas por la justicia venezolana. de ilegales, asesinatos, robos, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente la posibilidad de que salgan de prisión personajes como Leopoldo López, como Antonio Ledesma, como Ceballos, etcétera, 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 implicados directamente en actos de lesa humanidad, sino también que regresen personajes como Meserani, que se fue con su dinero de aquí. Y que regresen como poco más que héroes políticos, imagínense ustedes. El triunfo por más de dos tercios de la oposición significa derrogar y promulgar leyes. Qué tipo de leyes, con qué intereses, a quién benefician. Quiere decir, la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, dando razón a teorías aventureras de la transición, palabra, por cierto, utilizada por los Estados Unidos al momento de atacar a Irak, Afganistán, Libia. El resultado electoral de ayer quiere decir que la mayoría en la Asamblea Nacional pueda discutir y aprobar el presupuesto nacional. ¿Con qué intereses? ¿Bajo qué lobbies? El resultado de ayer significa remover y designar integrantes del Consejo Nacional Electoral. Es decir, aquellos que crearon un súmate, ahora ven su sueño hecho realidad y pueden ser rectores del Consejo Nacional Electoral. Por cierto, quienes lo atacaron, lo ovejaron y dijeron que era fraudulento y era una especie de órgano extenso, una extensión del PSUV. ¿Significa la posibilidad de aprobar o no créditos adicionales solicitados por el Ejecutivo? Con las consecuencias evidentes que ello tiene para las políticas sociales del gobierno bolivariano. Haber tenido más de dos tercios el día de ayer quiere decir, y quiero ser tajante y sincero, hay de mí, si yo me parara aquí en este momento, a decir que aquí no ha pasado nada y seguimos adelante. No, no, no. No. Esta es la Venezuela en la cual amanecemos. Quiere decir que esta asamblea puede autorizar misiones militares extranjeras en nuestro país. Vale a decir, por ejemplo, bases militares. ¿Cuánto costó sacarlas de aquí? Quiere decir, autorizar nombramiento de procurador de la república y de jefe de misiones diplomáticas. Quiere decir, acordar la celebración de referéndum consultivos. Quiere decir, autorizar ante el Tribunal Supremo de Justicia la detención y enjuiciamiento de los diputados. Quiere decir, aprobar la incapacidad física o mental del presidente de la república. Pueblo mío, pueblo querido, pueblo nuestro, el resultado electoral de ayer quiere decir la posibilidad de que estos diputados seleccionen definitivamente magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Poder judicial. Ya hablamos del poder electoral, ahora poder judicial. Quiere decir, autorizar enjuiciamiento del presidente de la república por el Tribunal Supremo de Justicia. Como ustedes pueden ver, se trata de un resultado que trastoca completamente la estructura del Estado-Nación moderno venezolano. Esta nueva asamblea puede modificar leyes orgánicas. Estamos hablando de la ley de educación, por ejemplo. Una ley orgánica. Y finalmente puede remover magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ven ustedes, notan ustedes la gravedad de lo que sucedió. En el caso del Poder Ejecutivo, está incluso la posibilidad de vetar ministros. Es decir, de tener una injerencia sobre las decisiones del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Estoy citando algunos artículos de la Constitución de nuestro país. Y esto es importante que el pueblo lo sepa, y así se lo expreso con la mayor sinceridad. ¿Por qué? Porque tengo la impresión de que muchos y muchas no nos estamos dando cuenta de lo que sucedió ayer. Y comete un craso error aquel, aquella o aquellos que traten de maquillar esta realidad jurídica. Esto es solo la premisa. Esto es solo la premisa. Vamos ahora con un breve análisis que yo he querido resumir en 10 puntos. Una especie de decálogo con una conclusión. ¿Por qué llegamos a este resultado? ¿Por qué llegamos a este resultado? ¿Cuáles son las causas de este resultado? No pretendo yo hacer leña del árbol caído, no señor. Sería poco elegante. Poco elegante. Pero con la moral, con la moral, que caracteriza a este programa, a este equipo, a cayendo y corriendo, con la autocrítica por delante, con la sinceridad con que siempre le hemos hablado al pueblo y que algunas veces ha causado incomodidad, vamos a decir así. En ciertos y en ciertas, de un lado y del otro, hay 10 puntos que nosotros tenemos que poner sobre la mesa porque hay cosas que modificar y urgentemente. Hay cosas que cambiar. Hay cosas que rectificar. Y no esa rectificación de las consignas. No la rectificación de las consignas. La rectificación en el actuar que, como decían los filósofos medievales, surge de la voluntad y cambia la realidad. Primero, número uno. Son 10 puntos y una conclusión. Cuidado con echarle la culpa al pueblo de este resultado. Cuidado con echarle la culpa al pueblo de este resultado. Aquí hay que asumir responsabilidades. Aquí hay que asumir culpas. Y las culpas y las responsabilidades tienen que comenzar por la primera persona, yo. No es que tú, él, vosotros. No. Quien deba asumir su responsabilidad o quienes deban asumir su responsabilidad es que la asume. No es asumir los resultados. No. Es asumir la responsabilidad de dichos resultados. Dos. No cabe duda. Ganó la paz en Venezuela. Ganó la tolerancia en Venezuela. Tres. A partir de este momento, resulta ridículo, fuera de lugar y malintencionado emitir una sola acusación contra el Consejo Nacional Electoral. E incluso aquellos que ganaron las elecciones por más de dos tercios le deben una disculpa al Consejo Nacional Electoral. Se la deben. Se la deben. Pues malpusieron y son responsables y culpables ellos también. Hablo de la oposición venezolana. Y haber malpuesto internacionalmente y nacionalmente a un órgano que ayer avaló la decisión de los ciudadanos y de las ciudadanas. Cuatro. Asumir los gravísimos errores comunicacionales de la revolución bolivariana. No graves. Gravísimos. Una comunicación obsoleta. Una comunicación panfletaria. Única. Una comunicación que no está a la altura de los retos del siglo XXI y que definitivamente no ha entendido el rol del 2.0. No solamente las redes sociales. El 2.0 no se limita a posicionar todos los días a una etiqueta. Sino a crear contenidos desde la 2.0 a través de portales. No existe un solo portal oficial del gobierno bolivariano que esté entre los 100 primeros en el ranking nacional e internacional certificado mundialmente de Alexa. La batalla final fue en el 2.0. Y jugó un rol fundamental. No voy a decir no voy a decir nombres para no hacerle publicidad. portales web quienes fueron más allá de la noticia que te pueda dar la televisión, la radio o la prensa escrita. No se puede hacer comunicación en el siglo XXI con métodos del siglo XX. Del otro lado utilizaron bien los instrumentos y los medios de comunicación. quinto punto me tomo la responsabilidad directa de lo que voy a decir. Basta con el juego de las sillas. Basta con ministros que pasan a otros ministerios y de otros ministerios a gobernaciones y de gobernaciones a alcaldías y de alcaldías a diputaciones. Se requiere inmediatamente un cambio y este cambio no debe ser maquillado con un cambio generacional. Un puesto lo acepta cualquiera y desgraciadamente muchos de nuestros problemas gravitan en la falta de gerencia y de preparación para asumir responsabilidades de alto nivel. Sexto colocaré solo un ejemplo el Estado Zulia. la ciudad de Maracaibo. La debacle fue inmensa y venimos nosotros arrastrando derrota tras derrota por ejemplo en la ciudad de Maracaibo. Hablo de eso específicamente pues este dedito yo me lo mojé allá en Maracaibo. Cuando uno observa los números del Estado Zulia y los resultados de Maracaibo sabemos que en el Estado Zulia se jugó gran parte de la derrota nacional que nosotros tuvimos. Es hora de cambiar las estructuras del PSV en la ciudad de Maracaibo y en el Estado Zulia todo. No podemos seguir esperando por más derrotas. en el Zulia la multitud tuvo un millón veintisiete mil trescientos treinta y cuatro votos es decir el sesenta punto veinticuatro por ciento mientras el gran pueblo patriótico seiscientos diecinueve mil sesenta y ocho es decir solo el treinta y seis punto treinta por ciento la brecha fue inmensa de cuatrocientos ocho mil doscientos sesenta y seis es decir una diferencia de veintitrés punto noventa y cuatro por ciento en el Zulia y en Miranda se jugaba todo. En Maracaibo la MUT sacó cuatrocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos votos el sesenta y siete punto noventa y nueve por ciento mientras que el gran pueblo patriótico solo ciento noventa y cinco mil doscientos setenta y seis veintiocho punto noventa y seis por ciento en Maracaibo la brecha fue de doscientos sesenta y tres mil ciento veinticuatro votos una brecha de treinta y nueve punto tres por ciento no es por casualidad que tomo los datos de mi querida Maracaibo en Maracaibo se perdió en todas las parroquias todas las parroquias salvo en San Isidro siete un mensaje para la oposición un mensaje para quienes están amenazando con cerrar medios de comunicación no solamente a NTV también el Sistema Nacional de Medios Públicos que recordemos hasta la Quinta República no existía pues vivíamos en la dictadura de dos partidos políticos y de dos canales de televisión Benevisión y RCTV llegamos a tener un Sistema Nacional de Medios Públicos a imagen de semejanza por ejemplo del inglés con la BBC de Londres etcétera o como el francés con la TF1 2 et 3 se quiere plantear un sistema de comunicación privado como en los Estados Unidos donde los magnates de la comunicación tengan la última palabra para atrás ni para coger impulso así que le digo en el punto 7 oposición hay que saber ganar si no se pierde ustedes pueden haber ganado electoralmente ustedes pueden haber ganado electoralmente pero por los vientos que soplan y por las actitudes manifiestas pueden perder políticamente al chavismo le digo hay que saber perder hay que saber perder porque quizás cuando se sabe perder se gana políticamente en el futuro de 20 elecciones el chavismo ha ganado 18 que no lo olvide el chavismo en medio de esta derrota que no lo olvide el chavismo en medio de esta derrota punto 8 vamos a tenerle confianza a la crítica basta de tener bajo sospecha a quienes critican y critican sinceramente pienso en grandes comunicadores que han hecho críticas y se les ve con pienso en ex ministros de chaves que han hecho críticas certeras pensamos incluso en este espacio cayendo y corriendo la crítica suma la crítica constructiva no destructiva no resta es el momento de sumar de escuchar de atender el clamor de darle la bienvenida a la crítica un poco de humildad no le cae mal a nadie punto 9 no nos olvidemos de los más de 5 millones que votaron por el chavismo y por la revolución que a pesar de los productos que nos esconden y a pesar de los pronunciamientos y decretos de los Estados Unidos que a pesar de las largas colas que se tuvieron que calar que nos tuvimos que calar por errores económicos del gobierno sí pero sobre todo y más que todo por una guerra psicológica y una guerra económica que hace que todos los días en todas partes de Venezuela encontremos toneladas de productos acaparados eso no se puede esconder con un dedo y que a pesar de todo eso votaron votaron por un proyecto socialista gracias punto 10 ante la conclusión lo hemos dicho más de una vez y lo seguimos diciendo comenzando por nosotros mismos la autocrítica no despilfarremos a Chávez no despilfarremos a Chávez no despilfarremos a Chávez la diferencia entre moda y algo clásico la diferencia entre la coyuntura y la estructura la diferencia entre lo particular y lo universal es que lo universal no perece no despilfarremos a Chávez y a la oposición le digo lo siguiente ayer escuché atónito las declaraciones de un diputado recién electo de la tercera edad llamando a Chávez loco y otras cosas que no repetiré el que se mete con Chávez se arruina se seca está aquí Chávez está en esos más de 5 millones que votaron pero también en muchos que no votaron por rabia por impaciencia por lo que sea pero Chávez está más vivo que nunca y como Bolívar es hijo de las adversidades es decir más que nunca en esta derrota Chávez está palpitando por toda Venezuela nada nos cuesta con humildad colocar el oído para ver en qué lugar en qué persona está palpitando Chávez conclusión hablando de Chávez decía Michel Martelly líder haitiano y lo decía justo después de ese fatídico 5 de marzo Chávez Chávez es una forma de hacer las cosas el chavismo es una forma de hacer las cosas recomencemos a hacer las cosas como las hubiera hecho Chávez y el 4 de febrero frente a una derrota colosal apresado y silenciado Chávez dijo por ahora e hizo de una derrota fáctica un grandísimo triunfo político que nos regaló una nueva constitución un país libre de analfabetismo la segunda matrícula de educación más grande de la región 900 mil viviendas entregadas al pueblo un sistema nacional de medios públicos el respeto internacional la CELAC la UNASUR gran parte de las misiones que ahora peligran y pare usted de contar hagamos nosotros de esta derrota electoral una gran victoria política a imagen de semejanza a imagen de semejanza de Hugo Chávez como dice el poeta quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón mi corazón hagamos un breve corte y al regreso más de vuestro cayendo y corriendo día a día iniciamos la jornada con el deber de transmitir la verdad bienvenidos a esta nueva etapa de la noticia matutina es momento de conocer el reporte del tránsito con Michelle Caballero como se desenvuelve la imagen a esta hora en vivo y en directo nos repotenciamos con nuevos formatos el pueblo venezolano se hizo presente en el cuartel de la montaña para reafirmar su compromiso y lealtad con el comandante Hugo Chávez más interactivo y con nuevas secciones como se encuentra en esta región de nuestro país el tiempo para el día de hoy cultura seamos parte de lo bueno conle corazón a la patria con la mejor información deportiva de lunes a viernes a las 6 y 5 de la mañana en Macarolina Agurto y José Manuel Blanco en la noticia matutina más información más BTV más revolución Luis Almagro secretario general de la OEA envió carta a Tibisay Lucena presidenta del CNE poniendo en tela de juicio la transparencia de este organismo Almagro trabajó en las misiones diplomáticas de Uruguay en Estados Unidos e Israel en el año 2014 la revista Foreign Policy financiada por la multinacional petrolera Chevron lo eligió como pensador global dime con quien amas y te diré quien eres no a la injerencia mi vida antes de la llegada a la misión negrípolita era una vida bastante oculta hay situaciones de calle desde todos los estudios desde todo lo que era realmente mi familia la misión negrípolita es como la madre que nunca tuve en mi parte de mi pasado empecé a conocerme a mí mismo de eso que era el cariño el amor el afecto que era lo que realmente yo estaba así he conseguido mi familia una nueva estabilidad un nuevo estado emocional una nueva persona por esta misión y por muchas más misiones hay un compromiso y yo estoy dispuesto a luchar por esta misión debemos mirar de frente la aterradora realidad del mundo en que vivimos ¿por qué Estados Unidos es el único país que siembra el planeta con bases militares? ¿a qué le teme para tener tan escalofriante presupuesto destinado a aumentar cada vez más su poderío militar? ¿por qué ha desencadenado tantas guerras violando la soberanía de otras naciones que tienen los mismos derechos sobre sus destinos? ¿cómo hacer valer el derecho internacional contra su incesante aspiración de hegemonizar militarmente al mundo en garantía de fuentes energéticas para sostener su modelo depredador y consumista? ¿por qué la ONU no hace nada para detener a Washington? el imperio se ha adjudicado el papel de juez del mundo sin que nadie le haya otorgado tal responsabilidad por tanto la guerra imperialista nos amenaza a todos fidel castro russ 28 de septiembre de 2011 secretamente calculan porcentajes y cajadas indecentes el dinero que tú y yo hemos trabajado que tú y yo hemos sudado para aportar a esta nación los incompetentes forman un partido que están fundamental para lograr su competido vuelvo a que tú ahora bien pendiente porque el incompetente quiere ser presidente bueno como íbamos diciendo hay que saber ganar y desgraciadamente las declaraciones que últimas últimamente en las horas que acaban de pasar hemos tenido por parte de voceros de la oposición no solamente hablan de un escenario muy pero muy peligroso muy pero muy peligroso para la estabilidad y para la paz de Venezuela de Venezuela porque no nos olvidemos que más allá del evento electoral yo no tengo la menor duda que el poder simbólico el poder simbólico de Venezuela es chavista hablo de Henry Ramos Alup una vez más estas declaraciones destempladas como las de otros como Borges los ataques de María Corina etcétera quedaron al descubierto una vez más el pueblo venezolano demostró al mundo que en nuestro país existe una democracia plena y las palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro ayer fueron ejemplares paradigmáticas modélicas no solamente su rostro de tranquilidad sino también sus palabras certeras de aceptación de los resultados y de llamado a la paz recibiendo antes de las elecciones a quienes lo descreditan a él y a su pueblo pero también aceptando durante las mismas dichos resultados quedaron muy mal parados muy mal parados quienes atacaron durante mucho tiempo nada más y nada menos que al Consejo Nacional Electoral que validó su triunfo hemos preparado este video de investigación para ustedes cuando usted quiera señor director en nuestro país existe una democracia constituida en base a la participación protagónica de su población a pesar de las múltiples campañas de la derecha para desacreditar al sistema electoral venezolano las elecciones parlamentarias se desarrollaron en paz y con perfecta transparencia como se han realizado en los 19 procesos comerciales anteriores sin embargo los dirigentes de la oposición que respetaron al árbitro electoral y además se negaron a firmar el acuerdo de respeto a los resultados en esta ocasión acusaron al gobierno de no respetar la decisión de las mayorías cuando ellos son los que siempre cantan fraude al no favorecerlos los votos usted es dirigente de la oposición la oposición va o no a reconocer los resultados estamos encantados de reconocerlo y además esperamos que el gobierno lo reconozca ellos han tenido dificultades para reconocer la vida real no vamos a firmar ningún acuerdo que no contemple observación internacional y respeto a las reglas del juego los únicos resultados electorales que nosotros reconoceremos serán aquellos que estén en nuestras actas firmadas por nuestros testigos cada vez más hace alusión clara a su condición fascista decir que solamente acatarán los resultados de su conteo esto es una negación absoluta de la democracia eso es nuevamente una convocatoria a la violencia y al gobierno le pedimos que acepte los resultados que acepte la voluntad popular que acepte la voluntad del pueblo nosotros siempre que hemos tenido un resultado ganancioso o no ganancioso lo hemos reconocido repito quien no lo ha hecho es el gobierno frente a las acusaciones temerarias de los líderes de la derecha venezolana sobre el no reconocimiento por arte del gobierno de los resultados electorales el presidente Nicolás Maduro con ética y responsabilidad se dirigió al pueblo nosotros viendo estos resultados hemos venido con nuestra moral con nuestra ética a reconocer estos resultados adversos a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela ha triunfado la constitución y la democracia lo aceptamos los resultados exactamente como han sido emanados por el poder electoral llamo a todo nuestro pueblo a reconocer en paz estos resultados y a plantearnos y replantearnos muchos aspectos de la política de la revolución para perfeccionarlos para hacerlo más revolucionario para hacerlo más efectivo tiene que venir una nueva etapa de la revolución bolivariana con una nueva calidad de la política que hacemos en el liderazgo de base en los liderazgos intermedios en las responsabilidades públicas altas de los que lo ocupamos en los líderes de los partidos movimientos políticos una nueva calidad de nuestra relación entre el pueblo con el pueblo una nueva calidad del liderazgo y de la acción que tengamos asimismo el primer mandatario de Venezuela realizó reflexiones sobre la guerra económica y sus consecuencias en las elecciones parlamentarias ha triunfado la guerra económica ha triunfado una estrategia para vulnerar la confianza colectiva en un proyecto de país ha triunfado circunstancialmente el estado de las necesidades creado por una política de capitalismo salvaje de esconder los productos de encarecérselo en una guerra sin parangón sin igual finalmente el presidente maduro hizo un llamado a las fuerzas bolivarianas a unirse en un acto de revisión y rectificación con el objetivo de seguir trabajando para garantizar la paz en el país y hago un llamado a que los niveles de unión política espiritual ideológica que se gestaron en esta semana de batalla juntos en todos los lugares del país los acrecentemos hagamos muy pronto un conjunto de reuniones para ver hacia el futuro sobre todo revisar las cosas que hay que rectificar y el gran polo patriótico salga hoy más que nunca unido hoy más que nunca hace falta la unión de los revolucionarios de los patriotas de los bolivarianos de las bolivarianas de los chavistas de las chavistas hoy más que nunca nuestra unión consolidarla en la nueva acción de una etapa que se abre y que va a exigir de nosotros cada vez más calidad política en la estrategia y en la acción junto al pueblo mis llamados a todos los revolucionarios a todas las revolucionarias a todos los patriotas incluyendo aquellos que no votaron en esta oportunidad por la fórmula del gran polo patriótico a usted querido compatriota que sabe y va a saber cada vez más en los días que están por venir que nosotros somos la garantía de la paz de este país y mientras el presidente de la república bolivariana Nicolás Maduro acepta los resultados llama a la rectificación y a la revisión de los cuadros medios y altos de la revolución llama y consolida la paz después de un momento tan álgido donde unas elecciones municipales en este caso regionales ahora legislativas se vuelven el epicentro electoral de todo el mundo el mismo Nicolás Maduro y el mismo gobierno y el mismo Consejo Nacional Electoral que fue vilipendiado con una campaña de más de ocho meses aquellos que se presentaban como democráticos como pacíficos como tolerantes antes de la elección durante la campaña más que electoral de guerra ahora dicen esto contrasten ustedes mismos venezolanos y venezolanas las palabras en un momento tan álgido en un momento tan álgido del presidente Nicolás Maduro contrastela con esto vean esto a nosotros nos tocó hacer parlamento con la constitución del 61 que era una constitución civilizada no como esta que es un desastre bueno hay que cumplir porque es la que está vigente pero esa esa constitución hay que modificarla lo que pasa es que la gente a veces no lee decirlo el preámbulo es una especie de carta al niño Jesús que en la práctica dar a felices a todo el mundo pero crea una serie de poderes sobrepuestos y muere la descentralización hay que leerse la constitución para ver que ese es el producto de los caprichos de un megalómano que se llama Hugo Chávez ustedes se dan cuenta que habiendo ganado solo unas elecciones legislativas ya se asume ya se asume la política con esta violencia con esta poca elegancia atacando directamente nada más y nada menos que a Chávez cosa que es muy grave pero de una atacando nada más y nada menos que a la constitución de la república bolivariana de Venezuela discutida coescrita y aprobada por la mayoría del pueblo venezolano pero esto no se queda aquí vean estas declaraciones y que el gobierno se prepare porque ahora las cosas cambiaron de verdad verdad y no podrán seguir haciendo las cosas como le dio la gana hasta ahora en 17 eso se acabó empieza en su conteo regresivo y esto lo digo yo responsablemente sin comprometer a nadie yo creo que el gobierno está en un proceso de franca dilución se está derritiendo y yo creo que difícilmente llegue a su conclusión natural que son la celebración de la ¿cómo trabajará la próxima? ¿qué quiere decir habiendo ganado mayoría en uno de los poderes ¿qué quiere decir venezolanas y venezolanos a pocos instantes después de dicho triunfo que Henry Ramos Alú diga que el gobierno no llegará no llegará a su final natural estamos frente a un desconocimiento a un desconocimiento del mandato legítimo del presidente Nicolás Maduro si van a hacer referéndum a un revocatorio pues dígalo ¿no? porque también está la constitución la constitución que no respeta y que quiere cambiar de inmediato amenazas tras amenazas debemos reflexionar hay mucho que reflexionar y es el momento que los venezolanos es el momento que las venezolanas indistintamente del tinte político que podamos tener reflexionemos y nos enrumbemos finalmente a un país de paz a un país de respeto a las instituciones y a los poderes públicos y a un país respetuoso de la democracia el pueblo hizo su parte y está haciendo su parte ahora le toca también a todos aquellos que son representantes o que se dicen representantes de dicho pueblo son las 7 y 55 minutos de la noche nosotros despedimos aquí este cayendo y corriendo no sin antes como siempre recordarles que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra muy pero muy distinta lo que piensan no solamente los medios también los políticos o ciertos políticos de la segunda de lo que piensan y no te dicen nos encargamos nosotros aquí en vuestro porque es de ustedes y solo de ustedes cayendo y corriendo Venezuela te lo repito una vez más como siempre te amo te amo madre mía hasta el miércoles hasta luego chau